Música Como salga la zombie que va a salir Porque si ha salido en la Skull Trooper obviamente va a salir la zombie No me compro ni una skin más de Fortnite Pero ni una Ni una me compro más, os lo garantizo Ni un pavo meto en Fortnite Es que de que vale comprarse la skin entonces si no soy exclusiva No hay ninguna, no va a ser ninguna, 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 ninguna exclusiva Entonces para que me compro la skin Para tener la skin que tiene todo el mundo Te paso Para que Eso no mola nada ¡Ja! Ha, 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 ha! ¡Ajá! Ha, 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 ha! No...